¡Oh! ¡Somos unas lindas sandías muy jugosas! ¡Toma! ¡Ayúdenos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Somos unos lindos cornitos! ¡Me recuperé! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Una pequeña paleta por 10 dólares! ¡La compraré a él por 5! ¡Traidor, muere! ¡Moriremos los dos! ¡Lindo, lindo pollo frito! ¡Esto está delicioso! ¡Ahí dice no tocar! ¡Hola, perra! ¡Oh, my God! ¡Te dije que no tocaras! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Qué te sucede, amigo? ¡Oh, no! ¡Qué estás pasando! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡Y soy el Doctor Strange! A ver, a ver, a ver, ¿tú crees que puedas conmigo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo puedo contigo, maldito! ¡Puedo! ¡No! ¡Estoy pesado! ¡Me va a matar! ¡Somos tres calabacitas! ¡Por favor, no nos hagas daño! ¡Muy bien! ¡Pude hacerlo porque soy mejor que tú! ¡Qué sueño! ¡Oye! ¡No! ¡Mira esto! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡No, por favor! ¡Vamos a morir! ¡Oh, no! ¡Nos va a... ¡Ayuda, por favor! ¡No queremos morir! ¡Que nos ayude, por favor! ¡Oye, despierta! ¡Oye, nos va a matar otra vez! ¡Este neumático de mierda! ¿Hasta cuándo va a estar aplastando? ¡Auxilio, no quiero morir, por favor! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Muá! ¡Moripito! ¡Muá! 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 Gracias.